¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal y muchísimas gracias por pasaros un día más por aquí. Continuamos con Battlefield 1 con sus historias y vamos a por la última de ellas, la quinta, nada está escrito. Únete a Lorenz de Arabia en la campaña del desierto contra el Imperio Otomano. En los desiertos de Arabia reinaba la insurgencia años antes de mi llegada a Francia. Tribus de Beduinos se habían unido en una guerra que era muy distinta de la que lucharíamos en las trincheras. Con pequeñas unidades móviles desafiaban el poder del Imperio y cerraban filas en torno a las ideas de un único guerrero influyente. Ideas de libertad y de cambio. Comenzamos con el primer episodio oculto a simple vista. Únete a Lorenz de Arabia en su campaña del desierto. ¡Suscríbete al canal! El desierto de Arabia. Un gran océano de arena y rocas tostadas al sol. Debajo de esas dunas infinitas, petróleo, el oro negro, la sangre del nuevo siglo mecánico. Durante más de 400 años, el Imperio Otomano ha dominado estas tierras y ha controlado todo lo que aquí se encuentra. Pero no gobiernan sin oposición. Pequeños grupos de rebeldes beduinos se han unido para derrocar al Imperio. Atacan sin avisar y desaparecen en el desierto. Junto a ellos lucha un oficial británico solitario que goza de gran prestigio gracias a sus hazañas. El mundo ha decidido llamarle Lorenz de Arabia. En el desierto confías en una buena planificación, pero también en tener algo de suerte. La suerte estuvo de nuestro lado cuando supimos del reciente descarrilamiento de un tren otomano con una mercancía muy interesante. Bueno, vamos allá. Comenzamos con la historia muy interesante, Lorenz de Arabia. Que ya nos está diciendo que hay veces que hay que tener suerte en el desierto. Esto creo que no nos va a acompañar. Mantener para usar prismáticos con la Q y vamos de esa manera a visualizar y avistar enemigos. Por cierto, ya veis que la carroña ronda el suelo porque carroñeros ya sobrevuelan el cielo. Una pequeña patrulla se había unido a los otomanos que sobrevivieron al accidente. Juntos vigilaban la zona del siniestro y esperaban refuerzos. Ahí había más. Escotilla de techo. Vale. Cuando tu enemigo tiene mejores armas y equipo que tú, roba a tu enemigo. Correcto. Me parece una buena estrategia. No sé si hay más. Aquí hay otro más. Es que quiero marcarlos absolutamente todos. Porque a nada que uno no esté visualizado. Entrar por la escotilla del techo. Bien. Nos toca entonces acudir al sigilo. Y lo que os decía. Si hay alguno que no está... Que no está marcado. Nos la puede jugar. Fíjate. Estos se quedan marcados ya sécula séculorum, ¿no? Vamos a ir despacito. Un paciente solitario cuenta con una ventaja respecto a una gran fuerza enemiga. Puede moverse sin ser listo. Luchamos por hacer lo que creemos correcto. Y pasamos por encima de aquellos que nos detendrían en nuestro propósito. A cualquier precio. Tenemos aquí encima el tío. No sé hacia dónde va a girar. No, tío. No vengas hacia mí, tío. Y yo, no. Aquí no le ven al menos. Vamos a continuar por estas... Rocas que nos van a dar cobertura. Fijaros cuántos hay, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Y este que acabamos de acabar con el diez. Comienza muy interesante este tema. Hay todo un mundo de diferencia entre ver algo y tenerlo entre tus propias manos. Que es como aquello de allí. Lo tenemos a la vista. Pero... Pero no es nuestro aún. Fijaros cómo entro ahí. Voy a intentar hacerme... Con algo de armamento en esa zona. No me ven. No me ven. No me ven. No están mirando para aquí. Aquel no se ha enterado de nada. Vale. Por allí no sé si habrá más. Uf. No me salta aviso de que me estén viendo para nada. Cuidado con aquel. Bueno, son un poco tontos. Creo que ni me ven. Vale. Corre, 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 corre. Corre, pero agachado y despacio. Vale. Hemos llegado. Abrir armamento. Uno que va bien. Arma. Pistola con silenciador. Y granadas interesantes. Bien, pistola con silenciador. Pero tenemos el cuchillito también. Tenemos que entrar por aquí. Vamos a intentar acabar con cada uno de ellos poco a poco. Ese de ahí que no se dé la vuelta mientras intentamos matar a este. Voy a empezar con este de aquí. Antes de que se dé la vuelta o se acerque a una zona que no nos interesa. Vale. Uf, uf, uf. Ahora este. Y tenemos un francotirador a la derecha. Hombre, tenemos un arma montada también en la parte de arriba donde está el techo. Pero vamos a intentar... Primero acabar con todos ellos. Uf, cuidadito que me va a ver este. Y en el otro lado el otro. Igual tenemos que acabar con ese francotirador primero. Bueno, aquí tenemos más armas. El cargamento. Me gustaría poder acabar con todos de manera sigilosa. Ahí le he señalado. Pero no sé si me van a ver... Bueno, este francotirador yo creo que por aquí, por la derecha, deberíamos de poder acabar con él. Pero ya no se mueve más. Pues vamos a ir a por el del fondo de allí. ¡Oh, oh, oh! Mierda, ha visto el cadáver. No alertes a nadie más, ¿eh? Buen hombre. Acércate. Uno menos. Bien, 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 bien. A ver si ahora... Poco a poco, aquí el de allí... O este... Todos no, ¿eh? Por favor. Me cago en la leche. Tenía que haber esperado... Tenía que haber esperado a que estuviese algo más en el interior. Aquí el de allí no se ha enterado todavía. Uf, vienen muchos, ¿eh? No me han visto, no me ha visto. Son un poco mongers, menos mal. Ese se va para la derecha. A este vamos a hacerle la misma jugada. Vale. Venga, va. Que los amontonamos aquí a todos en el tren. A ver este por aquí abajo del puente. Oh, oh. Que me ve, que me ve. Wow, justo a tiempo. Podría ir por aquí arriba también. Pero quiero intentar acabar con todos ellos. Este me viene por aquí. Está quieto, está quieto. 9 a ese. Aquí viene. Vale. Corre, que está ahí atrás. Vale. Se está desprevenido, se está desprevenido. No te des la vuelta ahora, hombre. Bien. Nos faltan muy pocos ya. Este baúl, por cierto... Ya se podía abrir, a ver qué hay dentro. Venga, vamos a ir por esta zona. Por este vagón. Hasta la parte de arriba. Víralo. Ahora. Lo que pasa es que aquí sí que... Yo creo que vamos a llamar la atención de todos. Pero lo vamos a intentar. Toma ya. ¿Quién falta? ¿Falta alguien? Creo que ha acabado con todos. No veis, aquí podíamos haber... Venido. Nos montamos aquí en la ametralladora... Y hacemos una auténtica masacre. Pero he preferido intentar hacerlo... De manera sigilosa. Nos vamos a poner la escopeta... Que no sé lo que más vamos a encontrar aquí dentro. Objetivo. Buscar el libro de códigos. Vale, lo tenemos por ahí atrás. Pero antes vamos a ver... Todo bien, ¿no? Bien, 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 bien. Códigos otomanos. Perfecto. No, me cago en la leche. Ya me han pillado. A ver, no queda nadie vivo. ¿Cómo es posible? No pensó que fuéramos tan rápidos... Como para alcanzarlo aquí. ¿Verdad? ¿Lawrence de Arabia? ¡Oh! Me he hecho. Contaba con que lo hicieran. El Lawrence. Ha sido muy listo. El cazador se ha convertido en presa. ¿Y quién es usted? ¡Oh, qué encantadora, querida. ¿Ah, Ahmed? Una persona libre de no ser por hombres como usted. ¿Libre, eh? Lo será cuando esté muerta. Me alegra decirle que el Imperio piensa otorgarle esa libertad muy pronto. Ahora mismo, un motor de destrucción recorre este desierto, arrasando a sus aliados, sus familiares, su hogar, todos sus bares. ¡Séguenos! Muy pronto no habrá sitio al que huir. Y dónde esconderse. Todo lo que ha conocido, todo lo que ama, se reducirá a cenizas. Y usted será libre de morir. ¡Es un animal! Sara. Sara. Entiendo que ahora mismo desearía arrancarle el pellejo a ese tipo y echarlo desnudo al desierto para que muriese. Pero piénselo bien. Tiene razón. Disculpe a mi amiga, puede ser un poco brusca. Me va a explicar cómo engañar a su tren para tenderle una trampa y destruirlo. Eso es imposible. Para empezar, para hablar con ese tren, necesitaría un libro entero de códigos de comunicación. Ah, uno como este, dice. No podrá detener el progreso de las máquinas. Un día, el mundo entero invadirá sus tierras y se hará con todo el oro negro que aguarda bajo la arena. Ya lo veremos, amigo. Por supuesto, con obtener el libro de códigos no bastaba. Para destruir al dragón de hierro, el cánabar, como lo habían llamado los otomanos, teníamos que enviar tres mensajes encriptados para hacer que aparezca. Había puestos avanzados repartidos por las vías del tren. Los comandantes de cada puesto llevaban cápsulas de mensajes prioritarios. Teníamos que usarlas para enviar nuestras órdenes o no aceptarían estas en el tren. Infiltrarse en el poblado no sería fácil. No cuando un destacamento de soldados otomanos lo había convertido en su residencia. Los otomanos han establecido un puesto en un lugar remoto del desierto. Está ligeramente defendido y bien equipado con armas y vehículos. Ni que decir tiene que no esperan nuestro ataque. Todo ese equipo podría ser útil si es que desea usarlo. Las antiguas ruinas eran lo único que quedaba de una civilización ya olvidada. El imperio otomano trajo la modernidad con una hueste de vehículos blindados y cañones de campo. Tres comandantes a los que eliminar. Tres cápsulas de mensajes personales que robar y que enviar luego con nuestras órdenes falsas. El modo en el que Sara se enfrentaría a esta misión audaz y peligrosa era cosa suya.